Hola que tal mis amigos de Costa Deportes de tu canal. Hoy vamos a narrarles la segunda etapa del Tour Ciclístico a Sibiu en territorio rumano. Una competencia 2.1 donde tiene participación Colombia con Daniel Muñoz y tres chicos en un equipo de Rumania. Este es el momento en el que Lotte perseguía a dos hombres en punta. Ya está la gente de Landrón y Yucatoli encabezando el pelotón que pues quiere de todas maneras intentar cazar a los fugados. Aquí viene el primero que salta del pelotón es Kevin Rivera, el corredor costarricense de solamente 21 años. Salta y ya pasa el primero de los fugados. Se va el tico, el de Landrón y Yucatoli buscando esta etapa que termina en ascenso. La etapa del Tour de Sibiu, la etapa reina. Vamos a ver el lote que persigue. Hay unas 20 unidades allí en la parte trasera. Ahí viene el colombiano Daniel Felipe Muñoz. Todavía está un corredor en fuga de los que terminaron, de los que estaban en fuga, que saltaron desde bien temprano en el premio de montaña. Pero ya viene la gente del lote con Kevin Rivera buscando meterse en punta en la etapa. Y parece que lo va a conseguir el corredor tico de buena condición que estuvo en el Tour Colombia participando también con el Landrón y se aproxima. Y al liderato de la etapa va a ser el primer corredor que en este momento lidera en punta en esta etapa reina del Tour de Sibiu. Vamos a mirar el lote que en este momento se desgrana de a uno. Pues la montaña se empina, es un porcentaje importante. Y aquí vemos, este es Daniel Muñoz, que también ha llegado. El ciclista antioqueño también ha llegado a la rueda de Kevin Rivera y se forma un trío en punta. Ahí parece otro corredor de Romania que parece va a llegar a la rueda del dúo de Landrón y Yocatoli. Y la montaña hermosa, qué espectáculo, qué bello paisaje estamos observando en esta segunda etapa del Tour de Sibiu. Se dio serpenteando la carretera una montaña bastante dura con un promedio de 7 puntos grados de inclinación. Y los dos hombres del Andrón y Daniel Muñoz con el dorsal número 3. Y para que lo identifiquen, quede Rivera con el dorsal número 6. Los dos hombres del Andrón y quienes están en este cuarteto de punta ya cazaron al hombre que estaba en fuga, que es un corredor italiano. Ahí vemos al corredor italiano que estaba en punta, que se está quedando y nuevamente el trío que empieza a puntear en la etapa. Para atrás se queda el lote principal, donde hay varios corredores bien ubicados en la clasificación en general e individual. Ya el líder no está. El líder de la competencia que tenía más de dos minutos de ventaja ya no aparece aquí. Así que vamos a tener nuevo líder en la etapa. El dúo del Andrón y Daniel Muñoz y Kevin Rivera. Vasen de la suya. Rivera es el segundo. El que pone ahora el pecho a la brisa es Daniel Muñoz, que viene de ganar el Tour de Bior, también en territorio rumano y que es uno de los grandes favoritos para imponerse en esta competencia. Atención, el dúo del Andrón y se aleja. Chao, chao. Bye, bye, baby. Le dicen al corredor de Rumania que se queda allí en el pavimento. No aguanta el ritmo de los 12 ciclistas del equipo italiano de Gianni Savio, quienes con un impresionante paso empiezan a tomar ventaja. Daniel Muñoz Giraldo y Kevin Rivera Serrano. Muy jóvenes ambos, ¿no? Muñoz de solamente 22 años y Kevin Rivera apenas de 21. Los dos intentan buscar ventaja. Hay que decir que de los dos el mejor ubicado es Rivera, que está a 2 minutos 11 segundos del líder de la carrera, que en este momento debe estar perdiendo muchísimo tiempo en la competencia. Aquí hay un punto de referencia. Más o menos vamos a mirar. Ahí viene el tercer corredor. Más o menos unos 15 segundos respecto al tercer corredor. O sea, que más o menos al lote de los que queda, pues, de los que quedan allí en ese lote principal, más o menos unos 30, 35 segundos. Este es el lote que le decía, que les comentaba, donde vienen, pues, los corredores como Rosguina, que es un corredor de 40 años, corredor cruata, que ya ganó esta competencia y que parece ser el principal rival del equipo de Landrón y Jocator. Y el paso de la gente del lote que persigue no es tan bueno como el de los dos de Landrón. Y si no se ponen de acuerdo, no hay, digamos, un equipo que se encargue. En estos momentos ya son individual. La competencia es individual aquí. Y los dos de Landrón y Kevin Rivera, que en estos momentos coloca el paso a Daniel Muñoz, son los que van en punta. Les decía que Kevin Rivera el mejor ubicado a 2.11, mientras que Daniel Muñoz está a 2.18. Es decir, que si llegan en estos momentos, igual el líder de la carrera va a ser el corredor Tico. Va a ser el corredor Tico. Además, la bonificación, pues, le va a ayudar a sacar más ventaja. Vamos a ver qué sucede, cómo se va a definir esta etapa emocionante. Vamos a ver si Gianni Sabio les dice a los muchachos, ustedes decidan quién de los dos va a ganar. Pero primero hay que trabajar por la diferencia. Primero hay que trabajar para sacar segundos y poder colocarse la camiseta amarilla de líder de este Tour de Sibiu que tenemos en su segunda etapa. Y que es la etapa reina. Atención, ataca Rivera. Ataca Rivera cuando estamos entrando ya prácticamente al último kilómetro de la competencia. Ha saltado el Tico, ha aumentado su paso firme y el colombiano Muñoz no responde. Sí señor, así es. Kevin Rivera ha soltado a Muñoz. Allá al fondo se ve todavía que Muñoz intenta conectar con Rivera, pero el paso de Rivera Serrano es impresionante. Ha soltado a su compañero de equipo. Yo pienso que este paso de Rivera es una decisión del equipo. ¿Cuál de los dos esté mejor? No creemos que Muñoz lo haya dejado ir. Vemos el paso de Rivera y vemos el paso de Muñoz. Es mejor el del corredor centroamericano. Y se aproxima Muñoz. Vamos a ver si le alcanza la cuerda para tratar de alcanzarlo. Las banderas de Romania que se hundean allí al lado y lado de la carretera. Pero no, Rivera tiene un mejor paso que Muñoz. Y lo está soltando. Ya tenemos alrededor de 1, 2, 3 segundos de ventaja. Y cuando faltan muy pocos metros para el final, me parece que si Muñoz no reacciona en estos metros, va a perder la etapa con Rivera. Que tiene un buen paso el ciclista de Lendroni Gocatoli. El dorsal número 6. Y se aproxima a ganar la etapa. Ya en los últimos metros sería ganador de etapa y nuevo líder de la carrera. Con una ventaja de más de 10 segundos sobre Muñoz. Estamos esperando también el tiempo que pueda descontar o que pueda aumentar allí al final de la etapa. Vamos a ver a Rivera. Se aproxima el Tico, el ciclista de Costa Rica. Y viene Kevin Rivera. Va a levantar los brazos. Va a cruzar y va a ganar su primera etapa en esta temporada. Y Kevin Rivera Serrano ha ganado la segunda etapa del Tour de Sibiu. Aparece Muñoz. Vamos a ver cuánto tiempo. Más o menos 5 o 6 segundos de ventaja entre Daniel Muñoz y Kevin Rivera. Que es el nuevo líder. Gana la etapa reina en Sibiu. Segundo el colombiano Daniel Muñoz. Giraldo, el actual campeón del Tour de Villor. Y aquí viene el tercero. Es el corredor de Croacia. El hombre que tiene 40 años. Mírese usted cómo todavía está. Al mejor estilo de Alejandro Valverde. Se aproxima el corredor de Croacia. Que fue campeón nacional de su país. También en varias oportunidades. Y corona la etapa en el tercer lugar. En el tercer lugar. Alrededor de 30 segundos. Aquí tenemos ya la clasificación de la etapa. Primero, Kevin Rivera. Del equipo de Landroni. 4, 28, 23 segundos. Daniel Muñoz. Giraldo. A 5 segundos. Tercero, Radoslad. Rody Rogina. Que es un corredor de Croacia. El cuarto fue Sergei Tekkov. Sergei Tekkov. El corredor romano. El quinto. Apareció. Hildar Aslanot. Del equipo de Gazprom. Vamos a seguir entregando las posiciones. Después vino un corredor italiano. Pier Paolo Ficara. Michael Schlegger. Corredor de República Checa. Matías Váquez. Daniel. Danilo Celano. Que intentó inicialmente en la montaña. Pero no pudo. Y Marco Tiza. Los 10 primeros. De la clasificación de la etapa. Y aquí tenemos. La clasificación general individual. Cómo queda. Primero, Kevin Rivera. 9, 20, 17. Después de dos etapas. Y un prólogo en el Tour de Sibiu. Segundo, Daniel Muñoz. A 17 segundos. Ambos de El Andrón y Yocatoli. Tercero, Justin Paros. El corredor suizo. Que pues era líder. Está a 24 segundos. Lo descontaron. Más de casi 3 minutos. Apareció. El corredor de Lacros. Quinto. Cuarto. Radoslada. Rollina. El croata de la Adria Mobi. El equipo rumano. Sergei Tecot. Juev quinto. Juev quinto a 42. Aslanot. Sexto a 43. Pier Paolo Ficara a 50. Slayer a 53. Noveno. Bats a 1 minuto. Y décimo. Alessandro Bisolti. Del Andrón y Yocatoli. Tres del Andrón entre los 10 primeros. A 1 minuto. 18 segundos. La carrera todavía no está definida. Allí pues se va a jugar el título Rivera y Muñoz. Seguramente Muñoz tendrá que trabajar para Rivera en esta etapa de este sábado. La tercera que también termina en premio de montaña de primera categoría. Y si pues toman una diferencia como hoy. Ahí van a definir entonces quién va a ser el ganador de la carrera. Parece ser que Rivera. Quien ganó la etapa reina. Se aproxima a ser campeón de esta competencia. Que ya ganó. El año pasado Iván Ramiro Sosa con el mismo Andrón y Yocatoli. Y que ganó en el 2017 el popular Egan Bernal. Que hoy es uno de los favoritos para llevarse el Tour de Francia que comienza este sábado en Bruselas. Aquí vemos aspectos de la premiación de la jornada. Este es el croata Radoslav Rogina del equipo Adriamovil. Que fue tercero en la jornada del día de hoy. Corredor de 40 años. Ya está pues quemando sus últimos cartuchos. Y sin embargo pues era uno de los favoritos por su veteranía. Ganó esta competencia en el 2014 en el Tour de Sibio. Aquí se monta Daniel Muñoz. El colombiano actual ganador del Tour de Villor. La semana o el mes pasado. Y aquí pues por un segundo lugar importante. Por debajo de su compañero Kevin Rivera. Que lo superó en los últimos metros. Tuvo mayor potencia. Mayor de reserva en el tanque de oxígeno. Y le ganó la etapa. Aquí saluda Rivera a Muñoz. El dúo de Landroni que hizo la fiesta en el Tour de Sibio. Y se lleva pues el máximo premio. La etapa y el liderato de esta carrera. Con muchas posibilidades de llevarse la clasificación general. A falta de la etapa de este sábado. Porque la del domingo es plana. La del sábado seguramente pues. Allí van a definir quién de los dos ganan el Tour. De Sibio. Si Muñoz o el Tico Kevin Rivera. Que tienen las mejores opciones. Mis amigos. Hoy entonces la definición de la segunda etapa. Con gran actuación del colombiano Daniel Muñoz. ¡Suscríbete al canal!